Buenos días, Miquel. Si podríamos por favor empezar con noticias del equipo, podrías hablarnos sobre Bukayo Saka, cómo lo ves para el partido contra el Vila. Bueno, hoy tuvimos una sesión de entrenamiento, tuvimos dos o tres jugadores que terminaron el partido contra Crystal Palace con algunos problemas y tuvimos que evaluarlos hoy. ¿Cómo está el estado de forma de Bukayo Saka? Bueno, aún no se ha entrenado, así que nuevamente tenemos que evaluarlo hoy y ver cómo está. Ok, Alexandre Lacazette ha tenido un impacto cuando ingresó en el partido contra Crystal Palace anotando un gol. ¿Qué crees que podrías esperar de él? ¿Tendrá más regularidad? Bueno, él sigue haciendo lo que está haciendo. También tuvo un buen impacto cuando entró contra Brighton y es un jugador que desde que estoy aquí ha jugado mucho. Ha sido muy importante y lo va a seguir siendo. Muchas personas dicen que tu equipo está jugando con un freno de mano. ¿Qué podríamos esperar en el futuro? Bueno, después de marcar el gol y después de alcanzar el nivel de rendimiento que alcanzamos después de la primera parte del partido, solo se trata de asegurar de ir por el segundo gol y seguir jugando con la misma fluidez. La misma intención de que vamos a empezar a defender algo que nos hemos ganado porque el juego es muy largo y tenemos que hacerlo durante periodos más largos del partido. El Aston Villa es un rival que no es difícil. Sí, es una prueba y han demostrado lo difícil que pueden ser contra nosotros porque no hemos obtenido resultados buenos que queríamos contra ellos recientemente. Así que sabemos que han mejorado su plantilla, la forma en la cual han jugado mucho en las últimas temporadas, han mostrado mucha ambición en la forma en la que han reclutado y de seguro que será un partido difícil. Ok, buena suerte. Gracias. Hola, Miquel. Dijiste que dos o tres jugadores no podrían estar. ¿Te preocupa algo? No. Hay algunos otros que pueden sufrirlos. Respecto a Buscayo, me gustaría saber si estará disponible para el viernes. ¿Crees que él podría estar? Sí, no soy un hombre de apuestas y va a depender de los médicos y de él mismo ver cómo se recupera y cómo se sienta cuando entrena hoy y mañana. ¿Qué podrías decir sobre su importancia? Muy importante. Ha demostrado lo importante que es para el equipo. ¿Qué podrías decir de la recepción que tuvo Alexandre Lacazette cuando ingresó? Bueno, creo que supo transmitir esa energía y fue contagioso para el resto del equipo y para el estadio. Creo que creó una atmósfera diferente de inmediato con su energía y su calidad y la determinación que mostró para cambiar el resultado. Y también en la creencia que tenía en sí mismo de que podía hacerlo. Hace un tiempo no se pudieron acercar a una renovación. ¿Te cayó eso? Es la situación que tenemos. Hay que aceptarla. No puedo preguntarle nada al jugador. La forma en la cual está lidiando con esa situación y no es una situación individual porque tiene un efecto cadena como otros con los que hemos tenido que lidiar en el pasado y tenemos que ver cuál es el problema. La mejor opción será para todos al final de la temporada. ¿Hay algún tipo de crédito para él respecto a lo que todavía podría estar dando? Nunca tuve dudas sobre eso y si lo hubiera hecho probablemente habría sugerido hacer algo diferente con él en el verano. Cuando un jugador no puede encontrar la motivación y el interés en su futuro económico no es el caso de Lacazette y él lo ha demostrado desde que estoy aquí los días y por eso es que es un jugador realmente importante para nosotros. Así, solamente para aclarar conmigo. ¿Te gustaría que Lacazette se quedara? Si fuera por él, ¿te gustaría? Bueno, es nuestro jugador y lo voy a tratar como cualquier otro jugador. No porque le quede un año, no le quede otro más, no lo voy a tratar de manera diferente y es lo que se merece. Dean Smith, creo que tiene tres años en el equipo, en Aston Villa. ¿Qué tanto crees que está rindiendo? Bueno, sí, está dando sus frutos. En primer lugar, me agrada mucho como persona. Todo lo que he escuchado de él es realmente positivo. Creo que está construyendo un equipo y un club con diferentes ambiciones y obviamente todo el crédito para él y los propietarios por darle el tiempo para hacer eso. Está haciendo un muy buen trabajo. El Villa ha tenido 48 horas más para preparar su partido. ¿Crees que marque la diferencia? Espero que no. Espero que hayamos tenido suficiente tiempo y todos estén concentrados y disponibles. Además, jugamos en casa, sabemos el tipo de juego que debemos hacer para vencerlo y nuestro enfoque está solo en eso. La última para mí. Hace unos días hubo información de Jack Wilshere. dijo que Kieran Tierney había sido el más rápido en un test de velocidad y que quedó sorprendido por eso. Sí, bueno, va a depender de la prueba, pero Kieran seguro que es uno de los más rápidos. Va a depender de las distancias y de los diferentes tipos de medidas que desee realizar. Pero seguro es uno de los más rápidos. ¿Crees que... ¿Podrías decir si la cassette iniciará el viernes o no? Obviamente que no voy a hacer eso. Miquel, me gustaría regresar sobre el tema de la situación del lunes, fin pasado. ¿La cassette no ingresará? Bueno, obviamente no te voy a decir eso tampoco a ti. ¿Tal vez obtuvieron algún tipo de explicación de por qué McCarford no fue expulsado el día lunes? No. Tuvimos comunicación con los árbitros y con la asociación para tratar de explicar por qué no intervinieron en esa acción, para que traten de explicarnos. La explicación que tuvimos al comienzo de la temporada es que lo harían cuando hubiera un error obvio allí. Necesitan... Ellos necesitan actuar y no lo han hecho. Estas acciones determinan un partido de fútbol y el resultado, y para mí, es inaceptable. Hubo un comentario sobre el Jurgen Klopp que dijo que Liverpool debería ganar también de forma sucia. ¿Crees que también tu equipo debería adoptar ese tipo de mentalidad para ganar y sacar resultados? Bueno, sí. Mi objetivo es ganar y jugar bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estábamos jugando bien y en las fases en las que estábamos jugando bien y dominamos el partido, generamos las ocasiones y merecimos ganarlo. Los problemas surgen cuando no empezamos a hacer eso. Pero cuando lo haces, tienes que mostrar suficiente resiliencia y saber cómo manejar esas situaciones, como tuvimos que hacer contra Brighton en algunos momentos y aún así poder ganar el partido. A veces las acciones individuales, como una pieza determinada, te ayudan a hacer eso. Por supuesto que es otra forma de ganar y tiene que estar presente también en la forma en la que el equipo actúa y piensa. Hay un jugador que estaba vinculado con ustedes, Emiliano Buendía. ¿Te gustaría verlo fichado? ¿El Arsenal estuvo cerca? Yo nunca revelo los jugadores que nos interesaron y no lo voy a hacer ahora. No hay problema. Buena suerte mañana. Gracias. Miquel, Steve Bruce acaba de perder su trabajo. Obviamente hay un golpe fuerte, no solamente dentro de la gente de Newcastle, sino en la familia misma del técnico. ¿Qué podrías decir respecto a eso? Tú has recibido mucho apoyo de la directiva. Bueno, estaba muy triste después de leer esa declaración de Steve. Primero, porque lo conozco personalmente. Y en segundo lugar, por lo que transmitió en sus palabras. Estás hablando de alguien que ha estado en este juego durante más de 40 años como jugador y como entrenador. Ha manejado más de mil partidos y te está diciendo con esa experiencia, con ese nivel de pericia y expertise que tiene, porque tienes que ser capaz de manejar, mantenerte en ese nivel, que lucha en ese tipo de situaciones, con ese tipo de abuso. Creo que tenemos que reflexionar. No podemos dar por sentado y aceptar ciertas cosas porque son como son. No. Estamos aquí también para mejorar y cambiar las cosas. Cómo hacemos con cualquier reglamento, con cualquier calendario y tenemos con todo lo que queremos mejorar para nuestro deporte en cuanto a los fans, estadios, instalaciones y retransmisiones. Vamos a pasar más tiempo y tenemos una mesa bastante abierta para discutir cómo vamos a hacer eso porque creo que tenemos que pensar en el hecho de que uno de los entrenadores más experimentados en la historia de Inglaterra está diciendo eso en una carta. No se puede simplemente ignorar eso. Así que para mí es una declaración muy seria y es algo que tiene que cambiar y tiene que empezar a cambiar. ¿Crees que los fans pueden tener una voz demasiado poderosa al respecto a eso? No, no, no. No podemos culpar a los fans, ¿eh, chicos? No, no son los fans. El fútbol es una industria que es tan grande, que tiene un impacto tan grande en la sociedad que todos tienen una opinión y es genial. Para tener una opinión fuerte y estar convencido de lo que ves y cómo juzgas, cómo actúa la gente, no tienes que estudiar. Ni siquiera tienes que saber jugar al fútbol. Puedes dar una opinión fuerte y poderosa y eso es todo. Hablas de química. No haces eso. Hablas de derecho y en derecho no tienes esa opinión porque tienes que estudiar y luego no dices nada y no dices absolutamente nada. Pero puedes decir cualquier cosa sobre eso y es bueno porque crea debate, opinión y es genial. Pero cuando cruzas esa línea, creo que se vuelve realmente difícil porque no es solamente un hombre, es un hombre, es una familia, son sus seres queridos, es el ambiente que lo rodea. Creo que tenemos que reflexionar. Me impresionó mucho cómo explicó abiertamente cómo se sentía y no me gustó. No creo que fuera justo. Finalmente, hablas de Alex Lacassette que tiene su contrato a punto de finalizar a final de verano. Hay algunos clubes que podrían vincularse a él en enero. Pero, ¿qué podrías hacer tú con él? Querían que faltando dos años de contrato eso se resuelva, pero no pudo suceder con Alex Lacassette. ¿Es un problema para ti? Sí, es un problema que se da en todos los clubes porque los contratos tienen una duración y los jugadores tienen determinadas edades y determinadas facetas en su carrera. Y eso es algo común que debemos afrontar. ¿Crees que Lacassette podría tener un año más en Arsenal, tal vez, en esta temporada? Tal vez como en algún momento lo hizo Olivier Giroud. ¿Crees que pudieras sacar algún tiempo extra de él? Bueno, esa es una estrategia que se puede usar. Cuando lo haces, puedes hacerlo un año antes. Puedes hacerlo durante la temporada o al final de la misma. Hay formas muy diferentes. Cada jugador actúa de forma diferente y necesita un nivel diferente de motivación y luego un nivel diferente de confianza y seguridad de que tienen la confianza y la fe del club. Cada caso es diferente. ¿Tú crees, Miquel, que posiblemente ya se le podría ofrecer algún contrato nuevo a Alex Lacassette? ¿Hay algún tipo de decisión para hacer eso? ¿Crees que se vendrá pronto? Bueno, depende de muchas cosas. No se trata solo de estar dispuesto, sino de ser que eso sea posible, cumplir esa voluntad y el cuándo, lo cual también es muy importante. Entonces, definitivamente, ¿no se le va a ofrecer un trato? No, no. Ya veremos. Todo es posible. ¿Hay algún jugador que te pidan para el viernes que haya jugado el lunes? Sí, es muy extraño y cuando no tenemos fútbol europeo es difícil entender eso, pero es lo que es y podemos dar nuestra opinión, pero al final no tenemos nada que decir. ¿Crees que es una desventaja no poder jugar a mitad de semana? No, no. No quiero pensar así. Si nos enfocamos en el partido, tenemos suficientes días para recuperarnos y prepararnos para los partidos y es lo que vamos a hacer. Tú y Edu fueron bastante criticados por la venta de Emiliano Martínez y luego por la contratación de Aaron Ramsdale. ¿Crees que fue correcto hacer todo eso? No lo sé. Tomamos decisiones con las mejores intenciones posibles y buscando los mejores intereses para el club. Pero además fue un participante muy fuerte. Aquel fue Emi, que merece todo el crédito por la cantidad de tiempo que pasó en el club y no se puede olvidar que tuvo diferentes momentos buenos en su carrera y llegó a un punto en su carrera en el que debajo de mí empezó a jugar algunos conmigo, comenzó a jugar algunos partidos importantes y lo hizo extremadamente bien. Su ambición, su creencia, hacia dónde quería llevar su carrera fue muy diferente y fue urgente para él porque fue muy paciente durante un tiempo y estoy muy feliz de que lo está haciendo también. Me es un gran portero, jugué con él, lo dirigí y también tiene una personalidad tremenda, lo está demostrando en Astovila y en la selección nacional. Puedo decir que estoy feliz por él. Al final te quedaste con Leno y ahora tienes Aaron Ramsdale. ¿Cómo podrías manejar las opciones entre ambos dos? Tenemos dos porteros fantásticos y tenemos otros dos jugadores de la academia detrás de ellos. Así que creo que somos muy fuertes en esa posición ahora mismo. La última para mí, Mikkel, ¿jugarás con un 4-3-3? ¿Necesitas escoger algunos jugadores o vas a determinar esa posición y formación para diferentes partidos de acuerdo al rival? ¿Qué podrías decirnos? Si jugamos 4-3-3 de la forma en la que jugamos los primeros 20 minutos, ganamos juegos. Pero si empezamos a jugar de la manera en que jugamos los siguientes 20 minutos, no va a funcionar. Porque de nuevo, ese es un juego de transición y no tenemos los jugadores para hacer eso cuando jugamos con esa formación. La jugada de los últimos 20 minutos es algo que tampoco hemos hecho mucho, pero funcionó porque generamos lo que queríamos. Así que tenemos que ser flexibles y tenemos que jugar con los jugadores en sus puntos fuertes y cuando no estén jugando.